Hey que tal chicos, soy Steve Flerkwalker, muy buenas a todos, este es mi canal, hago guías día a día, os quiero enseñar como avanzar por la oscuridad Pues vamos a matarlos a todos Vale, vale Si, la siguiente me parece muy bien tío, la próxima te metes, si o si pero eh ¿Dónde estás? Es que voy solo con un, con un, con nada, voy super pelado Madre mía, no tengo nada, pero tengo, va, no tengo nada, la mierda Agárrate el cofre, aquí hay un cofre Si Tienes detrás uno, un mini escudo, te lo van a robar, te lo robaron Y aquí arriba también hay uno Ladrones, me voy de aquí, me voy de aquí que sois todos unos ladrones Alejo ¿Cómo estás? En esa escena, perfecto tío Ya te sigo, si también te voy a seguir en Twitch, perfectísimo tío Pero que no me sigáis tíos Ah Eh, ¿de qué? Veo gente, veo gente Veo gente aquí atrás Pero solo llevo la... Veo mucha gente ¡Buaaa! ¡Escopeta, cabrones! Aquí hay gente, eh Aquí dentro hay gente Ven al lado Maravilloso Goku, Nahuel, luego te acepto, tío ¿Puedes entenderlo? Baby Claro que sí Porque ahora no puedo Ahora mismo no puedo Goku, Gamer, ¿cómo estás, tío? Eh... Pues vamos a ver qué hay por aquí Bueno No está mal Quiero una escopeta A ver, aquí no hay nada Hombre Pues sí ¿Tienes tú? Vale Maravitupendo Goku, Gamer En la próxima Si quiere, sí Veo gente ahí arriba He visto gente aquí arriba, eh En ese... Aquí encima Y un tío No he escuchado Implosionar nada, eh Sí, lo vi, tío Que me sigas en Twitch Ya Vale Hombre Hombre de cejas ¿Cómo estás? Munición de escopeta Me iría muy bien ¿No hay nada por aquí? No No, no, no Munición de escopeta Decía Ahí, gracias Maravilloso Vamos a ver ¡Ojo! ¿Dónde? No, se ha escuchado un disparo Pa, 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 para, pa Pa, pa, para, pa Vamos a ver Bien, pues claro No, no, no A nadie, a nadie ¿Qué es esto? ¡Hala! ¡Animal! Gracias, tío ¡Eh! Cabrón Me lo toma a mí Gracias Hostia Sí, Goku Luego te agrego ¿Vale? O Agrégame tú Enviame solicitud Yo te acepto ¿Qué hacemos? ¿Nos movemos de aquí o qué? Pues a mí me parece Que lo hacemos Se la fabrica Podemos ir Sí, sí, sí Algo Agrégame con la ID Stifler Walker Tal cual Son las 6 de la mañana de España En España son las 7.40 De la mañana Acaso En las 3.40 Sí ¿Estáis de vacaciones ahora? Quiero ver Sí Quiero ver Cuando te saqué el arma Hola, Franco Segovia ¿Cómo estás? Exacto No, no Pero yo la quiero Hijo, eso Me recortaba Vamos a ver Hola, Clorox ¿Cómo estás? Pensé que estabas en Twitch Franco No Voy a estar unos cuantos días Por YouTube Jugando a Fortnite Y en Twitch Estaré en otros momentos Pero sí Más tarde estaremos en Twitch Es decir Vamos a estar un rato por aquí Luego por Twitch Y estos días Durante esta semana Uy, esto está Alesena Píllate eso Y esta semana Vamos a hacer directo Por la noche, tíos Por la noche Vamos a hacer directo Sí, Fran Me he levantado muy temprano Y dentro de 20 minutos Tendría que ir al banco Pero no podré ir Pero igualmente Tendré que ir más tarde Seguramente Claro, no hay gente Va, no se ve gente Yo he visto algo azul Ahí arriba Y estoy escuchando un cofre Anda, un escudo Sí que he venido por aquí ¿Tenéis un escudo Para quien quiera? Y por ahí he escuchado Un cofre ¡Oh! ¡Minigun! 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 ¡La quiero! ¿Dónde está? Se está andando con la minigun Por aquí cerca, eh La quiero Perfecto, Franco Por aquí Venid, venid, venid Se está andando aquí atrás La quiero, la quiero Están aquí Están aquí Los otros se quedaron allá Por los maricones Vale, dos menos Y el otro está allá arriba Maravilloso ¡Minigun! ¡Por favor! ¡Oh! 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 ¡No! Estoy tenso ¡Va con munición de... ¡Ostras! ¡Qué putada! Munición mediana Vale, vale, vale Frank, ¿cómo estás? Lleva cuatro bajas con la tontería, eh Vamos a ver Gracias, tío Madre mía, el minigun ¿Te acuerdas de mí, Mateo? Sí que me acuerdo, tío Sí que me acuerdo, por supuesto Minigun, minigun Es que me he vuelto loquísimo Así la probaremos, chicos ¿Tienes balas a misiles? Ah, misiles, sí Todo, todo para ti De nada Vamos a ver Minigun, ¡buah! ¡Qué bonita! ¡Hostia! A ver si destrozamos algún muro o alguna cosa No hace muchísimo daño, pero puede ser Creo que hace 12 o 13 por cada una de las balas Vamos a hacer materiales Y por allí hay otro mini escudo Por la izquierda, quien quiera Guay, guay Ay, he tirado esto, no lo tendría que haber hecho Vamos a ver Y no olvides, chicos Suscribiros al canal, por supuestísimo Y ahora os dejaré el link Del Twitch Donde más tarde Vamos a hacer un directo por ahí Y os podéis pasar por este link Que os acabo de mandar Y será grandiosamente guay Ojo que estén por aquí Por aquí dentro Yo estoy pasando pena De que haya alguien Vamos a ver Hola Ramón Pérez ¿Cómo estás, tío? Tendría que ir a hacer materiales Aquí encima no estamos mal Lo que ahora se va a cambiar de zona Si se cambia voy a ir a mirar De hacer un poco de madera aquí abajo Por supuestísimo Vale Voy a hacer un poco 16, ¿qué, Rodrigo? Vamos a mirar Está luteadísimo esto igualmente Perfecto, Fran Vamos a ver Vamos a ver si hacemos Un poco de maderita por aquí Y cuando queráis Nos podemos ir Sí Nos podemos ir ya Vale Nos vamos Sí, sí Sí, sí, sí Nos vamos para allá Y vamos a construir algo en medio O... ¡Ojo! Han abierto aquí Vamos a ver ¿Quién ha disparado? Han disparado Han disparado De muy cerca, ¿eh? ¿Atrás? ¿O no? No lo sé Pues no veo a nadie Sí, sí Sí, sí Están construyendo ahí ¿Cómo conocí al argentino? Juanpi Bueno, conocí Entró él en un directo Y hablamos Básicamente Lauti ¿Vamos para allá o qué? ¿Os parece? Nos tendremos que meter Por pelotas ¡Animal! ¡Animal! Sí Goku La próxima Entra No te preocupes ¿Dónde está? Aquí atrás ¿Qué? Allá va ¿Dónde? 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 Ah, no Entra en cuatro Por ahí ¿En cuatro? Tiene la minigun Sí Ya lo veo Muere, muere No muere ¡A dormir! ¿Qué está pasando? No, no, no Abajo el gente No, no, morí Abajo el gente Voy, voy, voy Abajo el uno Geno, revive Porfa Abajo Lo veo Cago en la leche Yo he muerto Yo quiero jugar a otra Yo quiero jugar a otra Por favor, por favor Vamos a ver Voy a dejar esta mierda Por aquí Esto lo dejo Quiero tomarme Un escudo Traeis por aquí abajo Cosa, chicos Maravilloso Maravilloso Botiquines Pua, madre mía Y date ahí abajo Que hay de todo Veo, veo gente Sí Sí, sí, sí Lo veo Madre mía Lo sé Lo sé Lo sé que es una lástima Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay No podemos hacer nada Cago en la leche Cago en la leche Como queráis Vamos a ver Es que no tengo munición De lanzacohetes Ahora Estamos en zona Vamos a subir más No, tío Esto no Coño Hay mucha gente Por todo Es que debe haber más gente A ver Todavía queda muchísima gente Y aquí Vale Madre mía Otro Otro Y otro Y otro Y otro Madre de Dios Colegas No hace mucho daño Pero, eh Es decir Está chula Pero tampoco es la hostia Vamos a ver Falta mucha gente Quedan tres Quedan tres Deben ser ellos tres Uh Que ha ido de justo eso Madre mía Hola, Santi ¿Cómo estás? Ahora saludo a todos ¿Vale? Aaron ¿Cómo estás, tío? Vale Lo veo Lo veo Lo veo Hostia Me ha matado Me he reventado Clorox para destruir Vale, vale, vale Sí, lo he visto Vale, uno menos Vámonos 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 Podrás Madre mía Qué pasada La minigun Brutal Madre mía Y con ocho bajas No está nada mal Bien Alejo Bien, bien Muy bien Chicos Muy bien Muy bien Muy buena partida La he disfrutado Que te cagas Ha sido muy buena Y nada Chicos Dejamos aquí Este vídeo Tan Currado Ha estado bastante bien La primera victoria Que he podido grabar En directo Que haya valido Un poco la pena Y nada más Espero que os haya gustado Un besito En el culito A todo el mundo Y hasta la próxima Chicos